Hemos solicitado al Ministerio de Consumo y otras cosas que investigue si las grandes cadenas de distribución han aumentado sus márgenes de beneficio en distintas marcas y variedades de leche, una práctica prohibida por el Real Decreto Ley por el que se aprobó la rebaja del IVA. Mientras que los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura relativos a julio indican que los precios en origen han bajado hasta 13 céntimos por litro desde enero de 2023, el último análisis realizado por Facua este septiembre revela que la leche entera ha subido 2 céntimos de media con incrementos de hasta 20 céntimos en el caso más extremo. Según los datos que hemos recabado con un análisis sobre la evolución de 40 precios de distintas variedades de leche en 8 cadenas de supermercados, en casi la mitad se han producido subidas desde enero de 2023. La mayor se ha dado en el brick de un litro de leche entera pascual en Alcampo, 20 céntimos más cara que en enero del año pasado. En segundo lugar, 11 céntimos de subida en el litro de leche entera de la marca Eroski. Y en tercera posición, 10 céntimos que ha subido la semidesnatada President en Hipercor. 18 de los 40 precios recogidos en nuestro estudio son actualmente más caros que en enero de 2023, el mes en el que entró en vigor la bajada del IVA y la prohibición de subir márgenes. El Ministerio de Consumo ya tiene abierta una investigación sobre los precios del aceite de oliva como consecuencia de nuestras denuncias. Veremos si actúa con los de la leche. Desde luego, dentro del gobierno, el Ministerio de Pablo Bustinduí está solo con esta historia porque el Ministerio de Agricultura de Luis Planas sigue desaparecido. A Planas solo le escuchamos elogios a las grandes cadenas de supermercados. Las subidas de márgenes le importan un pepino. Por cierto, cuidado con los pepinos, que igual los encuentras a 1,39 euros el kilo que a 3,84 segundos de los compres. Y cuidado con ello sobre todo si eres Pablo Motos, que ya sabes que el programa de Broncano va como un pepino. Gracias por ver el video.